Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Nilton Navarro y hoy os presento con muchísimo cariño a Sara Rius. Muchas gracias, Sara. Hola, muy buenas. La verdad es que ya tenía ganas de hacer este vídeo contigo. Vamos a hablar de las cosas curiosas, lo que no sabías, fallos técnicos, todas las cosas que hemos vivido detrás de cámaras, detrás de bambalines. Hay anécdotas de que te ríes un poco, hay anécdotas de que lloras un poco. Exacto, no todo siempre sale bien, ya se sabe que los directos pues tienen estas cosas, pero bueno, afortunadamente podemos decir que siempre han salido para adelante y contentos. Sara, ¿qué te parece si contamos para todas las personas que a lo mejor no conocen esta iniciativa de los webinars? ¿Qué son los webinars? Están enfocados a ayudar a aquellas personas que están buscando empleo o que quieren un nuevo reto profesional. Es formación gratuita que sobre todo está pensado por y para vosotros. Aprendemos muchísimo por todas las personas que amablemente han querido colaborar y bueno, al lado de este supercrack, todo es muy fácil, nos queremos mucho, como podéis ver, es que ya son muchas horas, muchos webinars, ¿cuántos van ya? 59 webinars. Imagínate, ya hará dos años que empezamos con esta iniciativa. Bueno, estamos muy contentos porque han tenido muy buena acogida y esperamos hacer pues muchos más. Si hay alguna cosa que caracteriza a los webinars es el buen rollo y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Las personas además que vienen aquí, los ponentes, vienen con mucha ilusión, con muchas ganas y eso se nota. Y bueno, y Nilton pues se quedó con un zapato. Yo creo que puede ser alguno de los privilegiados que le ha quitado el zapato a la reina de las redes sociales, a Eva Collado, así es. Abrazo enorme para todos. Hasta pronto. Le quité su zapato, lo pusimos en directo ahí en los webinars. Muy bonito, muy bonito. Sí, sí, sí. Luzió un montón, así, te sorprendió. Sí, sí, sí. Muy bonito, muy bonito. Buen gusto, Eva. Ya se los quería quedar. Sí, sí, me los quería quedar, pero no era mi número. Si no me lo hubiera quedado, si no hubiera quedado fenomenal. Pero así que, Eva, muchas gracias también por compartir este buen rollo, buena vibra. Y os lo enseño, mis zapatitos rojos. Eh, eh, para que vean por qué están los zapatos rojos visibles en la imagen de Facebook. Entonces, Nilton me ha pedido que os los enseñe y yo, pues, os los enseño. La siguiente anécdota. Perfecto. Venga, es que este es buenísimo, es buenísima. Mónica Mendoza, en su webinar, pues, ella nos trajo unos libros y resulta que yo no me fijé en el título del libro. Lo leé, no leé. Y esto fue lo que pasó. Es autora del libro Lo que no te cuentan en los libros de ventas. Libro en el que plasma sus conocimientos y experiencia personal y profesional, en forma de 20 consejos imprescindibles. Ese era el anterior, este es el segundo, que es de fíldoras de motivación. Eh, ¿que ayuda, Héctor? Muy bien. He quedado retratado. Quedé retratado. Yo me autorretrato porque me equivoqué en el título del libro. Así no. Así no, así no, como yo sé, pero lo... Así no. He quedado retratado. En los webinars de Monday Challenge también han cantado diferentes profesionales. Y uno de ellos fue Alicia Ro. Voy a cantarla muy poquito, ¿vale? Alicia, muchas gracias si estás viendo este vídeo. Al final de todas las preguntas, pues había una muy peculiar, muy buena y decía... Elena Arnaiz. Ajá. Elena, ¿qué tal? Un abrazote, Elena. Dice, ¿cuál sería la canción de Alicia antes de comenzar sus vídeos? ¡Olé, tú! ¡Olé, tú! Bueno, pues no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, Elena. Tú sabes esta canción. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Así que Alicia, la próxima vez que nos veamos, prometo que te voy a cantar en el webinar. Lo ha prometido, ¿eh? Lo he prometido. Pero esto ha quedado grabado. Sí, 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 ha quedado grabado. Bueno, yo quiero compartir con vosotros cómo fue mi experiencia en mi primer webinar como presentador. Sí, ahora nos vamos a reinar un poquito. Sí, sí, sí. Pueden hacer autocrítica. Sí, sí, claro, claro. Este vídeo también va de esto. Entonces, pues, vamos a reírnos un poquito. Vamos. Luego me tocará a mí, ¿eh? Que aquí hay para todo el mundo. Hay para todo. Hay para todo el mundo. Estaba nervioso por hacerlo. Muy nervioso. Muy nervioso. Iba a estrenarme con broche de oro, o sea, con un supercrack. Él es Alfredo Vela. Y cuando empezamos, yo estaba así muy nervioso. De hecho, voy a poner ahora las imágenes. Estos webinars forman parte de nuestra campaña de InfoJob Challenge y tenemos como misión conseguir un millón de contratos de trabajo a través de InfoJob. La cara que tengo es increíble, en plan de nervioso, estaba despistado. Pensad que vosotros no lo veis, pero cuando se lo veis, olvidaba alguna cosa, estábamos nosotros por detrás haciendo gestos y claro. Que no se te olvide esto. Exacto. Entonces, era el primer webinar que, de hecho, se te ve nervioso, pero bueno, aún no. Sí, sí, sí. La verdad es que muy bien. ¿Quién te había visto y ahora quién te ve? No, y además que a Alfredo le agradezco un montón. Y si estás viendo este vídeo, Alfredo, muchísimas gracias porque él estaba súper comprensivo, tranquilo y también estaba motivado por hacer este webinar con nosotros, que también era el primero. Muchas gracias por invitarme a esta serie de webinars, que los estoy viendo todos los lunes y la verdad es que me parecen estupendos para ayudar a la gente a encontrar empleo. Ahora ya estoy acostumbrado a que cualquier cosa puede entrar o puede pasar y con más naturalidad, pues lo decimos y ya controlamos la cámara, pero al principio estaba súper nervioso. Bueno, ¿qué os voy a decir? Ya le conocéis que ha presentado todos estos webinars. La verdad es que tiene mucha naturalidad, ahora te estoy lanzando flores, pero se nota que le gusta lo que hace y claro, a veces los que estamos detrás, pues eso, apuntando las preguntas, viendo cualquier cosa, controlando que el sonido, que todo esté bien, pues claro, a veces no somos conscientes de que si le decimos alguna cosa, pues ¡ay! Le podéis traer, ¿no? Entonces eso también lo hemos ido mejorando a raíz de que han ido avanzando los webinars, porque al principio era, no te olvides de esto, no te olvides, ahora no, ahora ya pues ya tenemos más experiencia, cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero bueno... Y los tiempos también. Exacto, los tiempos. En qué momento entrar y todo eso. Sí, pero es eso, la experiencia es un grado, entonces a medida que hemos hecho más webinars, pues también hemos ido aprendiendo. Sí, sí. Y yo también agradezco, la verdad es que de todo corazón, el gran trabajo de Sara que ha hecho. Muchas gracias, eh, por todo tu gran trabajo que has hecho en los webinars. Somos un equipazo, somos un equipazo. Equipazo de webinars. Exacto. No, la verdad es que es un lujazo trabajar en este proyecto, a mí es uno de los que más me gusta de aquí, de la casa de Infojobs y además pues se hace con la voluntad de ayudar, sobre todo queremos que os sirva de formación y que os sirva para mejorar en todos los aspectos de vuestra vida, carrera profesional. Vamos a contar el primer webinar que hemos hecho con muchos nervios, mucho estrés. Mucho estrés. Y un audio raro. Sí, un audio raro y ahora sabréis el por qué. El objetivo de este webinar es que os sirva para evitar errores que puedan suponeros que os escape un proceso de selección. Nos dice, eh, chicos, me pide el ordenador actualizar el PC. Al final no se le actualizó el ordenador, no llegamos y el webinar tenía que empezar. Solución, llamemos a Seina, pues por teléfono. Claro. Y qué pasó, que el primer webinar en vez de hacerlo a través de... Desordenador, el audio desde el ordenador. Exacto, pues lo hicimos pues vía telefónica. Por eso si visualizáis ese webinar, pues veréis que el audio, bueno, no es del todo bueno. Mi cubículo me va a permitir o no que me hagan una entrevista. Este es el objetivo principal del currículo. Muchísimas gracias, Seina, si nos estás viendo, la verdad es que fue un placer hacer este webinar contigo. La siguiente anécdota es con el webinar de Ereña Caso. No sé si te acuerdas de ese webinar. Me acuerdo perfectamente porque fue el primer problemón de audio serio que tuvimos. Entonces, ¿cómo no acordarse? Claro, claro. El primero y además que era un webinar de la casa. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora mismo os voy a poner el vídeo. Se nos fue el audio. Sí, de hecho, enseguida que lo vi, yo tenía los cascos juntos y le estaba diciendo... No se escucha. Claro, como al principio tiene un poco de delay, un poco de retraso. Por eso no ha hablado. Me voy a esperar un poco a lo mejor y tiene ese delay, pero resulta que después de pasado un minuto me dice... No se escucha nada. Y era en plan de... Oh, no. Ahora, ¿qué hacemos? Había como 400 personas conectadas. Claro, es que hacemos ahora porque claro, dices... Te sabe mal, que no se pierda la conexión, que esté todo el mundo que lo pueda seguir. Tuvimos que parar máquinas, como se suele decir. Y me acuerdo que tú hiciste algo como así que cortamos. Sí, sí, sí. Me acuerdo con la mímica, como podéis ver. Exacto, que mira, en estos casos pues va muy bien y es muy efectiva. Y nada, pues tocó volver a crear el enlace y volver a empezar. Y es lo que decimos, las cosas del directo pues a veces hacen estas cosas. Nos pasó eso. Sí. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos a las anécdotas de Sara? Bueno, ahora me toca un poco a mí, me toca a mí. Porque también las ha habido, ¿eh? Hay algunas de ellas graciosas, otras no tanto al menos para mí, aunque quizá vosotros os vais a reír un poco. Ha sufrido un poco en ocasiones. Un poco. Pues me acuerdo de una, concretamente, porque aún me lo estoy oyendo, ¿eh? Imaginaros, ya han pasado, ¿qué? Dos años. Sí. O sea, dos años casi. Siempre antes de hacer el webinar pues publicamos la temática en el blog. Yo edité el post, el artículo, pero se ve que ese día, no sé. ¿Tenías hambre? No lo sé. La verdad es que no sé qué pasó, que en vez de escribir consejos me comí una S. Y claro, ¿qué pasa si quitas la S? Pues que te queda la palabra conejos. Entonces, básicamente, ponía en Infoyos te damos conejos. Era un viernes. Entonces, ¿qué pasó? Que Nilton, que está muy activo en las redes, como podéis ver, recibió un mensaje. Un saludo, Guillem Raculons. Llegó el lunes y me encuentro algo encima de la mesa. Sí, sí, sí. Aquí lo tenemos. Os presentamos formalmente a la mascota de los webinars. Pues yo llego el lunes y me encuentro esto encima de mi escritorio, un peluche, un conejo. Y Nilton se acerca y me dice, oye, ¿es que no sabías que en Infoyos ahora regalamos conejos? Claro. Y yo, ¿pero qué dices? Y bueno, os podéis imaginar cuando me lo explicó. Yo, en ese momento, como ya había pasado, me ríe mucho, pero claro, luego pensé, madre mía. Y sí, sí, y desde ese instante, pues ahora nos acompaña los webinars. ¿Qué más me han pasado? Seguramente habréis oído a Nilton más de una ocasión decir, es que no entiendo tu letra. A ver, sinceramente, yo también. Un día os enseñaré un post y entonces vosotros juzgáis, pero yo no creo que tenga tan mala letra. Es arroba victe gotarda. Si no lo dije bien, perdona, pero bueno, es la letra de Sara. Tiene problemas en entender mi letra, que no entiendo por qué. Y la primera vez que lo dijo en público un poco más. Me mata. Sí, sí, le tiro el conejo directamente. Porque me dijo, es que lo dijo en directo, es que no entiendo tu letra. Y yo me quería morir, pero a ver, pero ¿cómo lo hiciste en directo? Ahora ya está, ahora ya estoy muy acostumbrada. Luego Sara sabe que escribe un poquito pequeño y no nos vamos a ver. Qué malo que es. Seguramente habréis visto dos webinars, y si no os invitamos a verlos, que fueron muy especiales. Que fueron con dos personas bastante conocidas. Y seguro que cuando os diga los nombres sabéis quién son. Uno es Rubén Schaus, que es ex piloto de Superbikes y de MotoGP. Muchas gracias, eh. Exacto. Y la otra, la cantante Gisela. Con Gisela, la verdad es que hicimos una charla motivacional, también con Rubén Schaus. Y como regalo, Gisela cerró su charla con una canción de Frozen. Lo cantó a cappella. Sí, sí, sí. O sea, de esas veces que se te eriza la piel. Sí. Y de hecho yo tuve la oportunidad de grabarlo así, súper cerca. Así que fue un momento muy emocionante. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder. ¿Qué más da? Ya se descubrió. Déjalo escapar. El frío a mí nunca me molestó. Muchas gracias, Gisela, eh. Nos ha encantado. No te rindas. Eso. Nos vemos. Rubén Schaus, que nosotros, bueno, también lo conocimos gracias a Motosnet, que de hecho hace una semana subí un vídeo donde tuve las experiencias de Rubén Schaus, así que si no lo has visto también te recomiendo ese vídeo que está aquí en mi canal de YouTube. Las cosas tienen control en la vida, que los miedos hay que superarlos. Y tu demostración ha sido clara, ¿no? Confiaste, era una prueba más en tu vida. Que también ayuda a esas personas a motivarse y a demostrarle que cualquier cosa, que si tú te marcas un objetivo, si tú te marcas una estrategia, es posible. Pues dar un poquito más para poder tener herramientas para continuar creciendo la vida. Me acuerdo de un viaje muy especial que hicimos para hacer un webinar, fue a Madrid, y los hicimos con los supercracks profesionales de Aquí hay Trabajo. Bienvenidos a Monday Challenge o Bienvenidos a Aquí hay Trabajo, porque estamos en el mismo plató donde se hace este magnífico programa con superpresentadores, conductores y grandísimas personas. Muchas gracias, Antolín. Gracias, Nilton. Gracias a vosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Un saludo, Antolín Romero. Peppa Molina. Muchas gracias. Y también a Carmen. A Carmen, la superproductora. Muchas gracias, Carmen. Pues ellos también tienen mucha experiencia por el tipo de programa que hacen y con Nilton, bueno, pues les propusimos hacer un webinar, ellos aceptaron encantados y nos desplazamos pues hasta los estudios de Televisión Española. Exacto, de Madrid. Exacto. Y toda esta historia comenzó en Twitter, así que también es muy bonito todo esto de las redes sociales y Antolín súper contento en plan de, bueno, deja de mirarlo, deja de mirar si se puede hacer y yo encantado, a partir de ahí ya también nos ayudó muchísimo, así que Antolín, muchísimas gracias por todo, crack. Un abrazo. También, hombre, abrazos, abrazos. Un abrazo. Es verdad. La acabo de conocer, claro, de ahí, ¿no? Nosotros, nosotros nos, yo es que nosotros nos conocemos a través de Twitter y hoy nos hemos, ¿cómo se llama esto? Desvirtualizado. Desvirtualizado. Me acuerdo de otra anécdota, estaba yo tan tranquila apuntando preguntas y me dedicaste 30 segundos de gloria diciendo, pues hoy Sara va a ser quien va a hacer las, va a ser la persona que va a hacer las preguntas, yo con una cara de, ¿por qué me haces esto? Hasta Sara puede leer las preguntas hoy, así que voy a ponerla aquí. Aquí estamos, voy con Sara. Ella es Sara Rius, es del equipo de Content Manager aquí con Ana Alsina, así que ella va a leer la pregunta el día de hoy. Y por último, una anécdota que también, bueno, es que nos ha puesto también un poco nerviosos, ¿eh? Sí. Nosotros con el tiempo, el tiempo y el reloj es una cosa que, claro, tenemos que controlar bastante y cuando vemos que perdemos un poco el control por circunstancias que evidentemente escapan de, pues eso. Sí, estaba fuera de nuestras manos. Para cerrar temporada de este año de los webinars, pues nosotros teníamos también una charla motivacional con Rubén Turienzo. Muchas gracias Rubén también por sumarte a estos webinars de Monday Challenge. La motivación como la luna, cuando no crece, decrece. Así que, a trabajarla. Él tenía un viaje hasta Colombia y regresaba a España para hacer el webinar con nosotros desde su casa. Pues tuvo la mala suerte de que el avión se retrasó. En esos momentos, pues intentas pensar en soluciones, qué hacemos, la cabeza te va mil y, bueno, por suerte que lleguemos... Mil o diez mil. Sí, en ese momento íbamos revolucionados. Pero, por suerte, pues Nilton improvisó. Nilton habló de marca personal, impresionante, y luego tuvimos la charla con Rubén Turienzo. Y a las 11.30, pues lanzamos el webinar. Gracias a los que han esperado y gracias a ti por haber ocupado este tiempo. La verdad es que al final salió estupendamente bien. Hay muchísimas personas que también han confiado en nosotros y queremos dar las gracias a todas ellas. Por ejemplo, a... Ana Zina, junto con nosotros, o sea, con Nilton, conmigo, con Erasmo. La verdad es que estuvo súper involucrada. Ella, de hecho, nos sigue... nos continúa siguiendo. Espero que nos estés viendo, Ana. Un besote, camarita. Un beso enorme. Y la verdad es que esta iniciativa de los Monday Challenge, de estos webinars, no hubiera sido posible sin también la ayuda, el apoyo, pues, de estas dos personas, ¿no? De Ana y Erasmo. Así que os enviamos un beso. Bueno, amigos, pues estas han sido algunas de las anécdotas que hemos vivido en los webinars de Monday Challenge. Muchas gracias, Ana, por compartir aquí este momento. La verdad es que cuando me planteó hacer este vídeo, no lo dudé. Digo así, vosotros también veis la otra cara de los webinars. La otra cara de la moneda. Es divertido. Sí, sí, es divertido. Y sobre todo, si tenéis algún comentario, alguna cosita que tú te acuerdes que hayas visto en el webinar, o a lo mejor quieres saber cómo se hizo, alguna acción, algún vídeo, alguna campaña, etcétera, pues dejar tus comentarios y vamos preparando ese vídeo. Y también que comenten cuál es el webinar que más les ha gustado o qué especialista les gustaría ver otra vez. Estos expertos podrían darnos horas y horas. Wow, son buenísimos. Exacto. Entonces, si hay alguno que os haya gustado particularmente, pues nos lo comentáis y nosotros pues lo volvemos a traer. Claro. Yo repetiría, con todos. Absolutamente con todos porque son unos cracks. Uy, yo no podría elegir a uno solo, eh. La verdad es que me quedo con todos, sinceramente. Claro. Y es que además hay diferentes temáticas que les van a gustar muchísimo. Así que, Sara, muchas gracias. Gracias a ti, Milton. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo sonriente y hasta la próxima. Y aquí os dejo las redes sociales de Sara por si queréis seguirla y les haces follow, ¿no? Sí, claro. Si no, él me estará controlando. Muy bien, nos vemos. Adiós. ¿Cuál va? Este. Así, de que me he equivocado, me ha sido otro título. Ah, vale. Así. Así. Perfecto. Adiós.